Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, tengo el gran honor de recibir en este programa a un gran chef. Él es un especialista en chocolate y él es Sebastián Rochel. Mi querido Sebastián, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, Manny. Muchas gracias por invitarme. Qué gustazo. No, un placer el mío. La verdad, muchísimas gracias que aceptas la invitación. Sé que andas súper ocupado. Sé que estás impartiendo muchos cursos, que estás en una gran empresa de chocolate. Y bueno, corazón, y me sorprendió esta maravillosa receta de que vamos a hacer. Yo soy un poco anti microondas, pero, como eres tú, vamos a jugar con el microondas el día de hoy. Y vamos a hacer unos muffins, como el que tenemos aquí. Que miren nada más, qué maravilloso está. Para cuando tenemos alguna visita inesperada. Claro, esta es una receta muy, muy fácil. La verdad, la pensamos para cualquier momento que llega alguien y no tenemos que darles de postre. Muy bien. Entonces, este es facilísimo y muy, muy rápido de hacer. Ok, corazón, bueno, pues aquí la cocina es tuya. Por favor, empecemos por decir los ingredientes. Si quieres, los vamos poniéndolos como tú quieras. ¿Dónde los ponemos en este bowl? Si quieres, empezamos con la salsa para mientras la vamos haciendo. Dime qué quieres que haga. Bueno, en esta vamos a hacer una salsa de frutos rojos. Tenemos los frutos rojos congelados. Los vamos a poner junto con el azúcar a que reduzca un poco. Ok. Y listo. Ok, fíjense que estos frutos rojos están muy prácticos y los venden en el Super Jam bolsitas, ¿verdad? Sí, así es, ya vienen congelados, la mezcla. Nada más listos para hacer. Claro, es muy buena idea. Y sabes que me gusta que como, o sea, si vamos a hacer una salsa, no tenemos que estar preocupándonos por la, así que por la vista, ¿verdad? Así es. Bueno, estoy listo ya, corazón, ya está listo esto. Y lo vamos a dejar que se cocine por unos cuantos minutos, por más unos cuantos. Sí, lo vamos a mover esto. Ok, lo muevo, muy bien. Para que empiece a reducir. Ok, corazón, ya lo estoy moviendo. Ok, ya aquí lo dejamos. Entonces, empezamos, si quieres, a preparar el batido de los muffins. ¿Qué necesitamos? Tú vas haciendo y yo voy aquí siguiéndote. Para esto necesitamos 120 mililitros de leche. Mililitros de leche, muy bien. En este no importa el orden en que lo pongamos, lo vamos a mezclar al final. Ah, qué entero. Así está muy fácil de hacer, qué bueno. Mezclamos y listo. Dos huevos. Tú dime. 120 gramos de harina. Harina, aquí la tenemos. 95 gramos de azúcar. 35 gramos de cocoa. Ay, me siento muy así de... Muy nice. 110 mililitros de aceite vegetal. Y media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita. Aquí ya tenemos listo, yo nunca lo mido así, pero es que está en medio ya. Perfecto. Ok, corazón. Te voy a dejar todo tu tiradero porque yo soy tu pinche, Sebas. Entonces, te voy a dejar todo esto para que no tengas nada de tiradero. Y esto. ¿Y esto? Esto lo podemos hacer en la batidora, la de mano, la que utilizamos normalmente en casa. Ok. Este para hacerlo un poco más rápido, bueno, lo vamos a hacer con el de mano. Ok, muy bien. Para que se pueda mezclar muy bien todo. ¿Y esto qué es tan maravilloso? Es un regalo que te traigo para ti, Manny. ¿Eso es un regalo para mí? ¿Qué es esto? No es un rubik. No es para que juguemos. Me dio un yoguris y me va a poner... ¿Qué es esto? Este es un salero, Manny. Mira, dale vuelta. Ay, qué hermoso que... De abajo está la salera. Entonces, mira, aquí lo tenemos, lo ponemos aquí. Para que veas. ¡Ah! ¡Está padrísimo, Sebas! Yo decía, ¿qué será? ¿Lo va a poner de adorno? ¿O cómo? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere? Muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Está padrísimo, gracias. Está divino. Bueno, ya tenemos un nuevo salero y este no nos lo volamos. Algo de gracia. Es que todos los chefs nos van dejando sus cosas aquí, entonces ya asumimos que somos como que los receptores de todos los chefs. Todo lo que se les olvida aquí. Todo lo que se les olvida, ya se pasa a ser propias. Entonces, hacemos como que nos los quedamos. Pero luego ya nos lo vienen a reclamar. Tenemos chispas de chocolate, ¿qué les voy a decir cuánto es? 30 gramos y 30 gramos de nuez picada. Aquí en este, nuestra salsa ya casi está. Claro, ya está aquí, ya está a punto. La vemos. La estoy checando yo, corazón. Va muy bien. Está perfecta. Ok. Mira. Ahí también tiene unas moras azules, tiene fresas, tiene frambuesas y salsa moras. Mira, aquí lo podemos ver. Me gustan estas mezclas, me gustan muchísimo la practicidad, ¿no? Mira, esto ya lo tenemos mezclado. ¿Ya te ha ido rápido? ¿Dónde puedo? Aquí, corazón. ¿Y tú, muelo? Aquí ponemos este. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a preparar ahorita algunos. Este, bueno, la receta. Aquí estamos haciendo nosotros la salsa, pero igual en su casa, si no quieren hacer todo este proceso, si tenemos mermelada, la podemos poner en el fondo de nuestras tazas o nuestros ramequines y esto nos va a cambiar el sabor de nuestro postre. Claro. Es súper fácil. Podemos ponernos de durazno, de piña, de zarzamora. De lo que sea el sabor que les guste más. ¿No le vamos a poner nada, ni grasa, ni nada? No, en este no lo vamos a comer en el ramequine. ¡Ay, perfecto! Entonces, como nuestra tacita. Yo la gente, yo estamos esperando a ver qué vamos a hacer. ¿Vas a ponerle la nuez y las chispas? A nuestro batido sí le vamos a poner nuestras chispas. Muy bien. Y la nuez picada. Y la nuez picada. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra salsa. Ok, muy bien. Se la ponemos en el fondo. Ok, corazón, aquí está lista. Estos. Ok, vamos. Entonces, esto ya hizo reducción, ya está un poco más espeso. Lo ponemos en el fondo. Muy bien. Esto es lo que les decía, en vez de preparar esta salsa todavía más rápido, con una mermelada. Bueno, Sebastián, ya más rápido es imposible. Mejor imposible. Bueno, vamos a poner la mezclita. La mezcla. ¿Tú que estás integrando esas chispas allá, corazón? Si me ayudas. Claro, por favor, por supuesto. Yo aquí soy tu ayudante. Tenemos esto. Aparte, aquí, esto huele de verdad. Huele delicioso, de verdad. La mezcla de todos los frutos rojos. Y esto ya está mezclado, ya está listo. Entonces, ya tenemos aquí esto. Ok, su patita. Lo ponemos para aquí y vamos a apagar. Lo apagamos porque ya está listo. Aquí es tu mezcla. Y ponemos nuestra mezcla. Ok. Y tenemos dos minutos para terminar y vamos a que todos estamos esperando los 40 segundos. Porque, bueno, y mientras vamos a estar platicando. Sí. ¿En 40 segundos va a estar listo? Ustedes, te van a echar las apuestas. Pues, este, miren, yo lo pido mañana. Entonces, tiene que salir ya. Entonces, esto lo ponemos a tres cuartos que no llegue hasta arriba porque esto nos va a empezar a estrojar. Entonces, para que no se derrame. Entonces, a tres cuartas partes de la capacidad de la flanera. ¿Lo pueden hacer en cualquier tipo de flanera? Cualquier tipo de flanera. De hecho, este, bueno, está pensado para que se haga en una taza. Cualquier recipiente que podamos meter al microondas, los podemos hacer. Ok. Vamos, vamos. Vamos, si quieres. Bueno, Santos, ya está puesto ahí los 40. Ya está presionado así 40 segundos. Ya lo metemos. Vamos a meterlo. Y vamos a presionar Start. 40 segundos. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Cuéntame, ¿qué tal está pasando? Bueno, yo estoy en una empresa que se llama NTD Ingredientes. Ahí damos cursos. Este, somos distribuidores. Ajá. Entonces. Para que nos vea la luz, porque si no nos da la luz y se enojan. Ah, ¿verdad? Este, ayudamos a cualquiera de nuestros clientes con cursos, capacitaciones, en chocolatería, en repostería, cualquier cosa. Nosotros ahí estamos, este, ayudando mucho a nuestros clientes. Me contaste que ganaste un premio muy importante que seguramente la gente nos está preguntando cuál es. Y la verdad, sí, yo quisiera que lo dijeras porque es un premio grande. Bueno, el último estuve como representante del equipo mexicano para la Copa del Mundo de la Gelatería en Italia. Entonces, igual en Helados les podemos ayudar mucho en ese aspecto. Y la ganó. Yo voy a verlo antes de que pase cualquier... Antes de que abramos, señora, espérense. No se mueva. Le falta tantito. Le falta un poco, man. ¿Un poquito? Ok, vamos a ver. Entonces, este tiene que estar en la potencia máxima para que no salga listo. Perfecto. Ok, perfecto. Ah, 40. Vamos a verlo. Entonces, ya veamos ahí, llevamos como 60. Ahí vamos con 60. Pues no importa, usted no se preocupe porque nos va a salir porque ya se nos salió una de la mañana. Ya le salieron, entonces... Ya los teníamos listos. ¡Ay, ahí va! Y ya le abrí. Le abrí. Por burra. ¡Ay, por burra! Le abrí, le abrí, le abrí. Ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, vamos ahorita como con un minutito. Vamos a ver apenas en el minuto. ¿Le abrimos? ¿Cómo ves? Mire, pues este ya lo tenemos. Hay que dejarlo ahorita como está caliente en el microondas. En el microondas, ahí está ya listo el pastelito. Como usted lo puede ver. Entonces, hay que dejarlo enfriar un poco hasta que lo tengamos. Y ya está listo. Y así ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.